Para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit En este video analizaremos las palabras de un top leader Estrecho vínculo con el corporativo Sobre lo que pasará exactamente el día 21 a 24 de este mes de agosto Que supuestamente van a ver la solución Para recuperar ese dinero de 2 y 3.0 Que tienen ustedes atrapados y congelados en la plataforma Saldos retenidos y también retiros pendientes que nunca se completaron En este momento te agradecería mucho que te vayas suscribiendo al canal Y dejándome tu like Hola familia, bienvenidos a este nuevo video Que les habla su servidor, soy Nicolás Ferreira Y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que va a pasar el 21 de este mes Apenas a una semana Una semana aproximadamente, vamos a ver bien exacta la fecha Estamos a 1, 2, 3, 4, a 5 días De que comience todo ese tema del proceso de la Sweet Go Vamos a ver si en esta ocasión Vamos a poder hacer todo ese proceso de la Sweet Go Esperemos que sí, como siempre decimos Queremos lo mejor para la comunidad Y estamos tratando de ayudar a la comunidad Para poder hacer toda esa recuperación del saldo de la Sweet Go Ok, de lo que era la 2.0 y 3.0 de GoArbit Si tú quieres ver todo ese proceso Quieres seguir todo ese proceso al pie de la letra y cerca de nuestro equipo de trabajo Acá abajo te voy a dejar un enlace de un grupo de apoyo cripto Donde estamos mandando todo ese paso a paso que se está viviendo Sin más palabras, vamos a compartir pantalla Y vamos a mostrar un poquito sobre las últimas informaciones Dentro del canal de Tiger Cyber House No hemos compartido ningún tipo de información Ok, no se ha compartido ningún tipo de información Hasta el momento de la Sweet Go o de la 2.0 o de la 3.0 Vamos a compartirlo desde esta pestaña acá Por lo tanto, estamos a la espera de que el corporativo anuncie públicamente sobre esto Lo que es la página de GoArbit Obviamente que está desconectada Y también la Sweet Go está totalmente desconectada Nosotros hemos recibido información de parte del corporativo de GoArbit Hemos recibido de lo que era GoArbit anteriormente Porque GoArbit ya no existe más Que a partir del 21 vamos a tener disposición de acceso a la Sweet Go ¿Qué es lo que va a pasar ese 21? Ese 21 lo que se va a hacer es mandar el saldo de la Sweet Go directamente a Metamask Ok, con el Founder Token Nos van a mandar el contrato del Founder Token Nosotros lo vamos a mandar a los grupos Lo vamos a tener todo disponible ahí Y ese contrato del Founder Token tú lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí en Metamask Ahora, hasta que no se haga esto realidad Yo les recomiendo a ustedes que no se queden esperando ese paso a paso Sino que estos solamente son comentarios Cuando salgan los videos oficiales Nosotros lo vamos a compartir y vamos a decir Esto es así, así y así Ok, entonces todavía no está disponible la Sweet Go Vamos a esperar a que se... Al 21, que se habilite la Sweet Go el 21 Y ahí vamos a tener 3 días Más o menos unas 72 horas Para poder hacer todo ese proceso Vamos a tener oportunidad de poder conectar GoArbit.com de la 3.0 Y die.goarbit.com de la 2.0 Esas dos plataformas Las vamos a poder conectar directo a la Sweet Go Ok, entonces ustedes van a poder conectar esas dos plataformas GoArbit y GoArbit 2.0 GoArbit 3.0 y 2.0 a la Sweet Go Y ya cuando esté todo el saldo cargado en la Sweet Go Vamos a mandar este dinero directamente a Metamask Una vez estando en Metamask Ahí ya viene el otro proceso Que ya es depositar este dinero en la Mega Maker Si ustedes me preguntan Mucha gente me pregunta si van a poder vender el saldo que está en la Metamask No, esto no se va a poder cambiar con ningún token Porque no tiene liquidez en el mercado No tiene liquidez este token Ok Dentro de Mega Maker si va a tener un valor Si va a tener un precio, un valor Porque acá es donde se va a utilizar ese token Como token secundario, digamos Porque va a ser un token para poder quemarlo dentro del proyecto Ok Entonces nosotros lo que vamos a hacer dentro del proyecto con ese token Es participar de un pool de liquidez Y eso va a ser como una entrada Como un voucher Como una puerta de entrada Para que nosotros podamos hacer todos los movimientos Ok Si yo les muestro acá Donde está el hombrecito Ustedes le dan click Aparece el founder token Donde nosotros vamos a colocar nuestro token para poder quemar Ok Estrategias o formas de trabajo de acá Todavía no hay Ok Todavía no hay una estrategia de cómo vamos a trabajar Pero yo personalmente Pero yo personalmente vengo pensando en quemar solamente el 60 o el 70% de mi token Capaz de quemar el 70% de mi token nada más acá Y el resto los deje para vender más adelante Sin embargo Todavía no hay ninguna estrategia establecida para esto Pero yo voy a hacer todas las pruebas para que todo el contenido que he grabado Y que todas las personas puedan ver cómo se hace el proceso y el paso a paso Para compartirlo aquí en el canal Ahora ¿Qué se va a hacer del 21 al 23? Lo único que se va a hacer hasta ahora La información que mandaron en la reunión privada En la última reunión privada Es que se va a poder acceder a la Sweet Go Se va a poder acceder a las cuentas de GoArbit 2.0 y 3.0 Y pasar todo ese dinero de 2.0 y 3.0 a Sweet Go Ok Una vez que esté en Sweet Go Nosotros lo vamos a mandar a MetaMás En esos días En esas fechas Esos tres días van a ser para esto Esa es la última información que nos han pasado directamente del corporativo Ahora Esperemos ese día Y esperemos a todos los videos tutoriales que van a estar lanzando Que nosotros también lo vamos a estar subiendo aquí al canal Y que lo vamos a estar compartiendo en el grupo de apoyo Que lo tienen aquí abajo el enlace Para que ustedes puedan acceder Le dan clic ahí Y acceden directamente A el grupo de apoyo cripto Donde vamos a compartir enlaces Videos Tutoriales Paso a paso Y tenemos un equipo también que va a estar trabajando con nosotros Para poder responder a todas las inquietudes Y todas las dudas Ok Chicos Básicamente eso es lo que pasará el día 21 al 23 aproximadamente Vamos a tener unos tres días Para poder sincronizar todas las cuentas Y mandar todos los saldos hacia allá Así que cualquier consulta Cualquier duda Ustedes saben Dentro de esos grupos Vamos a estar mandando toda la información Vale Eso sería todo por hoy Y les deseo muchos éxitos Les deseo muchas bendiciones Y nos vamos a estar viendo en un próximo video No se olviden de acceder al grupo Y de suscribirse al canal Le dan like a este video Para así nos ayuda Llegar a más personas Y veríamos de nuevo al líder Nicolás Ferreira Uno de los más grandes de esta plataforma Que la dejó Cuando ya no le pagaban la 3.0 Y por lo tanto Ahora vuelve otra vez a promocionar Tanto el sistema Como la solución Como la nueva DAO Y simplemente vender de nuevo La idea de que van a recuperar su dinero De 2 y 3.0 Aquí vemos realmente Lo que es la doble moral De los líderes Expresada en su máximo esplendor Cómo es posible Una persona que se quejaba Tanto de GoArbit Y que incluso estaba enfadado Con la compañía Que lo convenciera Alguien como Álvaro Cortés Supuestamente Con ese entusiasmo Que transmite Que realmente Para la mayoría de nosotros Es una payasada Lo que hace Promover otra vez Ese sistema de GoArbit Es decir Que va a apoyar a la comunidad Simplemente porque sabe Que va a haber una comisión detrás Y él dice algo muy importante Que no le importa el hate De las personas Porque él siempre va a seguir facturando Es que es una empresa Que no le pagó A 1.200.000 personas O sea El hate es justo Los malos comentarios Son justos Y lo que tienen que decir Las personas Sobre este nuevo proyecto Que realmente Ya no los va a beneficiar Tanto con la nueva implementación Que vimos en el video anterior Es que simplemente Pueden recuperar su dinero Pero es que va a ser Incluso más largo Que el proceso De SquareMaker.org Porque solamente Es cuestión de números Y analizar Esa empresa No suelta ni un dólar Así que eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerda suscribirte Darle un like Y comentarme Abajo en la parte De los comentarios Que piensas De este tipo de contenido De Nicolás Ferreira Y como se vende Ya en este momento A lo que es la parte De Megamaker Cuando viene siendo Más de lo mismo Y una solución Que tardaría mucho Para las personas Ilusionándolas Con que van a pagar El día 21 A 24 de agosto Y una solución Y una solución